Nuevos elementos polémicos se suman a la averiguación sobre el manejo inapropiado que el expresidente Donald Trump habría dado a información de seguridad nacional. La cadena de noticias CNN reveló un audio en el que el exmandatario asevera mientras manipulaba varios documentos que manejaba información clasificada sobre Irán y que como presidente pudo desclasificarla. Gustavo Marín, abogado constitucionalista, estima que esta posible evidencia puede debilitar las argumentaciones de Trump en las que reitera que solo tenía en su poder información no confidencial. Probablemente hay una especie de admisión, uno, de que el documento es clasificado porque creo que lo dice claramente durante la conversación. Dice incluso que él no lo puede revelar, sin embargo se lo revela a esta persona. No obstante, de acuerdo con el abogado constitucionalista Lorenzo Palomares, las declaraciones fueron ofrecidas en condición off the record y descarta que pueda ser usado como evidencia y agrega que ese audio no es ningún tipo de testificación. Puedo estar usando esa terminología para decirle al periodista, no quiero divulgarla contigo. O si la voy a divulgar, están bibliotecadas. O sea, yo no veo delito aquí. Por otra parte, la jueza Aileen Cannon, quien encabeza el juicio federal contra Trump, negó la solicitud del fiscal especial de ocultar los nombres de 84 posibles testigos en el caso de documentos clasificados. José Pernalete, Voz de América, Miami.